welcome welcome bienvenidos a los mercenarios de resident evil 4 remake o ya sabéis hace unos días ha habido actualización que nos han implementado un par de personajes extra en los mercenarios y una pantalla más y también tenemos la opción de comprar ahora el dlc de separate ways que ya sabéis que en resident evil 4 original pues estaba de gratis no el modo con ada wong que sería su historia principal y una vez completado el separate ways se desbloqueaba en el original agenteada que era otro modo distinto con el agua y le cambiaban el traje también vale se le ponía un chaleco antibalas pantalón negro un rollo totalmente distinto a lo que es el agua vamos a darle al pueblo y como veis de novedades tenemos este traje de león que ya lo hemos visto en el modo historia es el traje especial y con neida supongo que será el traje clásico vale pero bueno para desbloquearlo hay que completar con edad rango s plus supongo rango s en todos los niveles lo cual es un poco me vamos a darle con wesker porque me ha gustado el rollo gameplay que tiene en el original pues tenía dos ataques especiales que estaban bastante bien pero en este me mola el especial ahí estoy así que me parece muy feo por parte de capcom que nos quieran cobrar 10 pavitos del dlc del separate ways porque en el original estaba de gratis así que te sacan los juegos incompletos una vez más y pretenden cobrártelo por trozos que pasa que ahora han descontado un 30% o algo así del precio del juego base para que ese 30% te lo gastes en los dlc es un poquito pues una vez más el insulto a quien se lo compró el juego de salida así que elección aprendida no compréis nunca los juegos de salida porque luego sacan los dlc y las cosas y hacen descuentos entre comillas porque lo que estás pagando es lo que deberíamos haber pagado nosotros de salida al dlc de aida incluido pero bueno vamos a rapiñar todo lo que se pueda como veis el moveset de wesker mola un huevo mata de dos tiros lo cual no está mal oye tiene el manotazo que creo que estaba en el original los mercenarios del original perdón y el motosierras creo que sale al llevar 50 muertos vale así que vamos a campear por aquí donde sea vale ahí tenemos una hierba roja que me sirve se acaba el combo volvemos a empezar el combo no me gusta este se debería haber muerto pero no es el caso tenemos balas aquí digamos que la he faileado puede ser ah ya hay un motosierras ah no está el toro bueno combito por cuatro vamos a sacar muy mala puntuación muy seguramente pero bueno da igual remate es que le falta un brazo le falta todo pero sigue aquí dándolo todo toma eso te pasa por meterte con wesker es lo bueno de las contras de este tío que guansotean y dura bastante tiene bastante tiempo de parry o wesker bueno ahora cuando se nos acerque el toro ahí está vamos a activar el especial y lo vais a ver un poquito combo de 10 a los tekken vale muy bien imagino que ese combo lo hará en algún juego tipo marvel vs cap o no algo así porque sí que he visto que sale nemesis sale wesker en ese tipo de juegos pero nunca me ha dado por ver gameplay bueno el combo se va a cortar pero me da igual prefería lootear no venimos a sacar las mejores puntuaciones venimos a ver lo que hace wesker y seguramente palm detrás de mí imbécil y este va a explotar madre mía lo que mola este se ha quemado no lo sé ayo mía autito wesker toma así de primeras estaría guapo que devuelva los hachas también lo que le tiren lo que le lancen lo que le proyecten a ver tenemos curaciones como se combinaba rápido así los enemigos no están dropeando curaciones ni nada vale escucho motosierra quita vale vale 8.000 si hubiese tenido especial me lo cargo facilita además ojo toma poco me está durando el especial vale vale nos tenemos que meter a las casitas madre mía que barbaridad de chorreo de sangre ahí me he llevado unos cuantos por delante lo cual está bien pero necesito tiempo y llenar la barra especial imagino que la ubicación de las bolas verdes estas o amarillas dependerá de la partida serán aleatorio aquí tiene que haber algo por narices cada vez aguantan más los bichos estos lo cual pues está feo madre mía todo lo que me perseguía lo bueno es que va teledirigido los ataques 84 no sé cuantos enemigos habrá así es 300 balas ahí de pronto fijaros todo lo que viene por ahí con un poquito de flashback y balas pues todas las que nos quepan bueno vienen señoras ya con motosierra ahí ahí abajo todo lo que viene bueno lo hemos hecho bien supongo toma soy full focus no os voy a engañar me gustaría matarme a todos pero bueno ahí va eso cuántos quedan a ver sin dar la primera pantalla no creo que sean demasiados será Néstor aquí ya está oh dios mío a que me la hago y este Freddy Krueger de dónde sale un poquito de combo no llega Wesker con el combo no 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 madre mía debería estar ya GG no muere perro dos por uno 130 enemigos eliminados los que quedan bueno 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 no sé cuántas tengo pero las voy a tirar todas a lo viva la pepa un poquito de esta también igual me matan no lo descartamos con esto no le hago nada no nos vamos a estuquear por aquí que se maten entre ellos 140 eliminaciones oye oye me revientan solo tengo munición de pistola me mataron güey bueno ni tan mal no 145 muertes y acabamos troceados y de tiempo cuánto hemos aguantado rango ese no está mal hemos aguantado bastante no pone el tiempo bueno no pasa nada bueno unos 12 minutos ni tan mal que ocurre